Yo creo que si todo siguiera igual, me imagino que el domingo 24 recién me paró gente que hace deporte, deporte como por ejemplo el ciclismo, tenis, bueno, todavía no hay nada habilitado, pero creo que eso puede tender a flexibilizarse en la cuestión recreativa y deportiva en esas cuestiones, y nos quedan dos o tres rubros muy complejos creo que también se puede flexibilizar lo de los centros de estética con un protocolo muy rígido, y lo más complicado son los bares, restaurantes, los hoteles que todos me han alcanzado protocolo, las guarderías me han alcanzado protocolo pero nos han dicho en el COI que por esta semana no presentemos porque directamente no hay posibilidad de flexibilizar esos rubros que serían los últimos en estas ciudades para habilitar pero bueno, la verdad que el que lo sufre realmente es muy importante para él dos meses me hablaban los hoteleros, marchamos dos hoteles acá y me decían realmente 60 días sin ingresos, ¿no? claro lo vamos a trasladar todo, Meli, esperemos que vuelvo a repetir, mientras no tengamos caso me parece que se podría ir, pero depende del COE central muchas gracias, ¿eh? no, gracias a vos gracias